La noticia, el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que llegará a partir del 1 de enero al Palacio Liévano por una victoria contundente que no necesitó de una segunda vuelta para sellar su favoritismo. En entrevista con la alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio, el próximo alcalde dio puntadas de cómo será su gobierno. Adelantó que hará cambios al pico y placa y que se sentará con el presidente Gustavo Petro para hablar del metro. Ya como alcalde electo de los bogotanos, pero sin dejar la chaqueta roja que lo acompañó en campaña, Carlos Fernando Galán le cumplió la cita a la alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio. El director de 6AM, 9AM inició las preguntas. Voy a hacerle a mi siguiente invitado aquí en 6AM y en Red Más Noticias una pregunta que tengo atravesada en la garganta desde ayer. Doctor Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, ¿en qué momento se dio cuenta que Bogotá no era tan petrista como pensábamos todos? A ver, Gustavo, Bogotá siempre ha sido yo creo que una ciudad rebelde, crítica. Nadie ha podido decir y creo que nadie podrá nunca decir que es amo y señor electoral de Bogotá. Esta es una ciudad donde la gente toma su decisión libremente. Giovanni Celis, director de Red Más Noticias, se enfocó en el lado humano. Bueno, cuando dijeron ayer que usted era el alcalde, ¿usted pensó en su papá? Giovanni, sí, sí pensé en él porque pues él está presente en todas partes para mí, digamos. La gente me manifiesta muchas veces el cariño que le tuvo, que le tiene, la verdad. Y yo soy consciente de que tengo una gran responsabilidad con muchos habitantes de Bogotá, con la ciudad entera realmente, con quienes me acompañaron en la campaña, con mi familia, pero también particularmente con él. En los temas coyunturales, Galán se refirió a cómo combatir la inseguridad. Bogotá tiene que cambiar su política de seguridad, una política que hoy tiene un énfasis en lo que es perseguir, digamos, al actor delincuencial en la calle. Y ese énfasis es insuficiente, requerimos un énfasis en investigación criminal, en inteligencia. En movilidad, anunció fuertes operativos contra los mal parqueados en las vías principales y contra los que bloquean las intersecciones. El pico y placa, como usted lo entiende, ¿va a tener en su administración algún cambio o tiene que quedarse como está? Sí, sí aspiro a poder hacer un cambio y es con un estudio técnico poder llegar a un pico y placa que solamente sea en hora pico, no todo el día. O sea, volver otra vez a la hora pico. Pero eliminarlo no se puede. O sea, yo dije claramente en la campaña, es imposible eliminar el pico y placa. Aseguró que el presidente no lo había llamado y se reafirmó en el mensaje de ayer en su discurso, según el cual los ciudadanos quieren seguir con la primera línea del metro como está. Yo estoy listo a sentarme con el presidente y con el gobierno, a dialogar, a exigir que respeten también la institucionalidad y el mandato que dieron los bogotanos ayer. Pero voy a tener una actitud constructiva, privilegiando siempre los canales institucionales para que se puedan tramitar las diferencias que seguramente van a surgir. Explicó cómo funcionará el UNDEMO o nuevo ESMAD en su administración. Esa unidad tiene que tener la capacidad de actuar sin violar los derechos de una persona que inclusive esté cometiendo un delito. Aunque no dio nombres concretos, de su gabinete sirvió pistas. Son personas extraordinarias. Por ejemplo, Fernando Ruiz nos ayudó con Alejandro Gaviria, también debo decirlo, en lo que va a ser preparar a Bogotá para que si se aprueba la reforma a la salud, ¿qué tenemos que hacer? A mí me preocupa mucho la reforma a la salud como está plasmada. Bogotá es una ciudad con más del 70, casi el 80% del régimen contributivo. Es una ciudad donde tendrá un impacto grande la reforma. Galán anunció que en los próximos días se reunirá con los candidatos con los que compitió y que empezará a revelar algunos nombres de su gabinete. Y acabo de terminar hace poco ese primer encuentro en la alcaldía de Bogotá entre Carlos Fernando Galán y la alcaldesa Claudia López. De esa reunión llamó la atención una frase de la alcaldesa, dándole gracias al Divino Niño. Escúchenlo ustedes. Le decía al alcalde electo, si le hubiera pedido al Niño Dios, los resultados de las elecciones no nos los había mandado. También, yo me siento especialmente complacida como ciudadana y como alcaldesa de los resultados de las elecciones en las juntas administrativas locales, en el consejo de nuestra ciudad, que también es muy importante, y en la alcaldía. Pero sobre todo, en el mensaje contundante de los bogotanos de que Bogotá se respeta. Bueno, la alcaldesa celebra y no lo oculta. Y con un consejo parcialmente renovado deberá gobernar el próximo alcalde de Bogotá. 21 curules serán para rostros nuevos. Alianza Verde y el nuevo liberalismo, entre tanto, serán los partidos mayoritarios, mientras la votación más alta la logró un representante de los motociclistas con cerca de 70 mil sufragios. Este que les vamos a mostrar es el análisis de cómo quedó el cabildo capitalino. Carlos Fernando Galán no solo abrazó el triunfo en la alcaldía, en el consejo, a donde llegarán los proyectos que su administración formule, su partido, el nuevo liberalismo, pasó de dos concejales a ocho. Siento una responsabilidad muy grande de exigirle a Carlos que cumpla su plan de gobierno. Y necesitamos eso, una alcaldía que le dé esperanza a esta ciudad. Indudablemente, el alcalde electo, el doctor Carlos Fernando Galán, va a tener gobernabilidad en el Consejo de Bogotá por una sencilla razón. El partido, el nuevo liberalismo, obtuvo ocho curules. El Verde, algunos de los concejales lo estaban apoyando. Y también el Partido Liberal. Yo veo que eso le permite al electo alcalde, al doctor Carlos Fernando Galán, tener esa posibilidad. En el caso de la Alianza Verde, pese a que consiguió ocho curules, hace cuatro años habían obtenido doce de la mano de la alcaldesa Claudia López. La gran sorpresa la dio Julián Forero, conocido como Fuchi, un líder del gremio de los motociclistas, que obtuvo 68.996 votos por la lista del candidato Lara. Hoy hablaron por los motociclistas, los conductores, las familias, que están cansadas de tratar corrupción y abuso. Ellos son los que están ahí votando por nosotros. De ese partido también lo preocupó Angelo Echivanato, un abogado millonario que hizo su campaña con pocos videos en las redes sociales. A mí me preocupa mucho cómo se está manejando la política en Bogotá, especialmente el tema de la publicidad. Ustedes ven todas las ventanas, los carros, camiones. También se estrenará el influencer Daniel Briceño del Centro Democrático. No sé ni siquiera qué decir ni cómo decir esto. Estoy supremamente sorprendido y agradecido con los más de 40.000 bogotanos. La pregunta de fondo es, ¿ese consejo que está conformado hoy fundamentalmente por mayorías clientelistas y por algunos concejales, este nuevo tipo de político que es el político que es un showman en las redes, que ahora llaman influencers, pero realmente son showmans, tiene algún tipo de show allí, o concejales que representan intereses muy precisos, cambia la tradicional estructura clientelista del Consejo de Bogotá. El partido del presidente Uribe logró siete curules. Llegará Sandra Forero, expresidenta de Camacol, y Andrés Barrios, candidato apoyado por el senador Miguel Uribe. También entraron Diana Diago y Humberto El Papo Amín. En el caso del partido, del pacto histórico, creo que se debilitó y se debilitó muchísimo, porque tiene siete concejales, la gente dice cuántos eran antes, y uno suma los que eran del pueblo y de la Colombia Humana, y eran siete, y en este momento se quedaron con los mismos siete, y van a ser minoría seguramente en oposición. Para los expertos, sin duda, el mayor perdedor fue el presidente Gustavo Petro. Él venía de obtener 2 millones 500 mil votos. No es lo mismo un voto a la presidencia que un voto a la alcaldía, pero indudablemente perdió. Además de Petro como uno de los grandes perdedores de esta jornada, hay otra gran perdedora que no se ha mencionado. Claudia López es una gran perdedora. Ni ella ni su aliada política y compañera, la senadora Lozano, se atrevieron a poner un candidato a la alcaldía de Bogotá. Recuerde usted que buscaron varios nombres, pero sintieron que había tal rechazo a ellas dos que prefirieron no tener un candidato a la alcaldía. El nuevo consejo se posicionará el primero de enero del próximo año. Bueno, los análisis del día después, Mauricio, que son tan interesantes, desde el día después de una jornada electoral como la que tuvimos, y llega Carlos Fernando Galán, parecería muy poderoso a este cargo, que es de los más importantes del país, con una victoria muy contundente, más de un millón 400 mil votos, a dar un giro a una capital que venía gobernada desde hace varios años por ideologías de izquierda. ¿Con gobernabilidad? ¿Sí o no? ¿Cómo ve usted la cosa? Bueno, llega Carlos Fernando Galán en primera instancia, siendo el gran fenómeno político de la jornada de ayer, definitivamente, pero no tanto como para que la gente le vaya a atribuir unas condiciones que no tiene. Es el nuevo alcalde de Bogotá con una votación histórica. Paula pregunta por la gobernabilidad. Ustedes acaban de ver la composición del consejo, acaban de ver el análisis que decía que el pacto histórico seguramente va a quedar en minoría, y probablemente entre la buena votación del nuevo liberalismo en el consejo, más algunos de la alianza verde que se vengan a las toldas oficialistas, llamémoslo así, y seguramente algunos respaldos que van a aparecer en el camino, creo que arranca con gobernabilidad. Por lo tanto, ese punto hay que darlo por chuleado, siempre y cuando mantenga el mismo talante que ha traído hasta ahora. He dicho que no hay que atribuirle unas condiciones que no tiene. La gente decía, bueno, esa es la oposición al presidente Petro, es un fenómeno nacional. Un momentico, para que se convierta en fenómeno nacional, primero tiene que hacer una buena alcaldía. Acuérdense ustedes que hace cuatro años los grandes fenómenos eran los alcaldes alternativos. Jorge Iván Ospina, Daniel Quintero, Claudia López, salieron todos con una desfavorabilidad bastante alta. Dicho sea de paso, segundo paréntesis, hay que ver lo interesante que es Claudia López ahora diciendo que Carlos Fernando Galán llegó como un regalo del divino niño y hace cuatro días estaba diciendo los políticos del nuevo liberalismo son los que se le están atravesando al corredor verde. Bueno, en política todo es tan dinámico que en 48 horas todo cambia. Pero lo cierto es que el talante de Carlos Fernando Galán en su discurso ha sido un talante técnico, en primer lugar, pocas personas en un discurso en el que se están celebrando la victoria dicen que van a tener en cuenta criterios técnicos para gobernar y ahí lo lanzó. Segundo, es un talante conciliador, no cobró venganza de nadie, habló bien absolutamente de todos sus rivales. Cuando se dirigió al presidente Petro fue con respeto, se dirigió una sola vez al presidente Petro, lo hizo con respeto, pero también pidiendo respeto por la decisión de los bogotanos y pidiendo respeto por la manera como el metro ha sido defendido por la mayoría de los candidatos y este fue el gran plebiscito que esperemos que el gobierno nacional, lo vamos a analizar en unos minutos, la reacción del presidente Petro lo termine aceptando como una señal. Creo que por ahora, para muchos bogotanos, por lo menos para millón y medio de bogotanos, la noticia de cómo Carlos Fernando Galán ha arrancado, porque ya arrancó en la práctica, el empalme en primera instancia, pero las señales políticas que ha dado es una inmensa noticia. Construir sobre lo construido, que tantas veces suena a carreta, creo que aquí sí se va a hacer y se va a hacer no solo sobre lo construido por Claudia López, sino por alcaldías anteriores, pero fuera de eso, tener tal ante conciliador y por ahora algo que para personas como yo es tan importante y a los demás como que no les importa, con carácter técnico. Vamos a ver si esto sigue así. Y un regalo del niño Dios, dice la alcaldesa, sí señor, tiene usted razón. Pero bien, miremos ahora cómo quedó el mapa político tras estos comicios. Esa es la pregunta que surge después de conocerse los resultados. Los partidos tradicionales mantienen su poder en las regiones y la centro-derecha se tomó las principales capitales del país. No obstante, desde el pacto histórico aseguran que no hubo una derrota del petrismo. Los colombianos acudieron a las urnas y eligieron a quienes los gobernarán en sus regiones por los próximos cuatro años. Otra vez, los partidos tradicionales son los grandes ganadores de la contienda. La U, el liberal y el conservador se consolidan como las fuerzas políticas más fuertes en los departamentos. Nos hemos consolidado como la primera fuerza de centro-derecha del país. Nos hemos consolidado con un importante número de gobernaciones. Crecimos de tres a cinco. Nos hemos consolidado con un importante y creciente número de alcaldías. El Centro Democrático y el Pacto Histórico lograron tres gobernaciones propias cada uno y la Alianza Verde y Cambio Radical se quedaron con dos cada uno. Por ahora, el gobierno podría tender puentes con al menos ocho gobernaciones, según expertos. Las primeras son, evidentemente, Amazonas, Nariño y el Magdalena, donde hay una conexión directa con partidos del Pacto Histórico o con aliados del Pacto Histórico. Entonces, tiene tres gobernaciones iniciales. Luego tiene Boyacá, con un partido que hace parte de la coalición, que la relación no va a ser completamente fluida, pero tampoco va a ser una relación tensa. Hay una gran probabilidad de alianzas. Después tienes a Caldas, efectivamente, hace parte del gobierno directamente, este movimiento político que gana. Tienes al Cauca, tienes a Chocó y tienes a Putumayo. En los otros 24 departamentos, ganaron figuras políticas que hacen oposición al presidente Petro o son consideradas como independientes al gobierno. Dependerá de cómo las fuerzas políticas al interior de las corporaciones públicas también queden integradas para saber si esos candidatos independientes seguirán en independencia y harán oposición o críticas al gobierno nacional o si efectivamente terminarán haciendo parte de la alianza política de este gobierno. Bueno, es indispensable reconocer que el país votó frente a una coyuntura muy preocupante en materia de seguridad, en materia económica y especialmente frente a las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Para el senador Ariel Ávila, en las grandes capitales sí hubo un plebiscito contra el presidente Gustavo Petro, como en Bogotá, o contra mandatarios locales como Daniel Quintero o Jorge Iván Ospina. La gente en medio de esta confrontación vuelve a lo seguro, escogen a pesar de los cuestionamientos exalcaldes, exgobernadores, como que vuelven hacia esa parte segura y por eso se reeligen muchos exmandatarios. No obstante, desde el pacto histórico niegan que lo de Bogotá haya sido un plebiscito sobre Petro. La derrota en Bogotá es de la alcaldesa saliente Claudia López, de ese partido verde que no tuvo ni siquiera la oportunidad de tener candidato propio, porque prefieren no tener candidato propio porque sabían el costo que iba a tener una persona que iba a hablar a nombre de la alcaldesa. Y tampoco consideran que los resultados de estas elecciones hayan sido una derrota para el petrismo. El pacto histórico a nivel nacional creció, se fortaleció, tiene más representación política, no veo en ningún momento este castigo que algunos quieren hacer respecto al pacto. Hoy tenemos más alcaldías, hoy tenemos más gobernaciones, más gobernaciones cercanas al presidente Gustavo Petro. Para este martes está previsto continuar el debate de la reforma a la salud y muchos se preguntan si el mensaje enviado por los colombianos en las urnas influirá en la votación de los congresistas. Y el presidente Petro también se refirió a los resultados de estas elecciones regionales. Primero lo hizo en una locución en la que se mostró conciliador y después en una seguidilla de publicaciones en redes en las que señala que no fue una derrota para su gobierno. Una vez se cerraron las urnas y se obtuvieron los resultados de las elecciones regionales a través de una locución presidencial, el presidente Gustavo Petro dijo que deben respetarse los resultados. Felicito a todos los gobernantes y representantes electos en el día de hoy. Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático. Nos reuniremos en los próximos días para articular planes locales electos con el plan del cambio, la potencia mundial de la vida. Hoy la democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo. La base de la paz, la base de la transparencia y la base de la democracia está en el poder de elegir y ser elegido. Sin embargo, luego de este mensaje de aceptación en sus redes sociales, el mandatario mostró un poco su descontento sobre las opiniones que dejaron los resultados al pacto histórico. Hablan de mi derrota política y solo les adelanto un dato. Las fuerzas políticas que triunfaron en mi campaña presidencial ganaron en siete departamentos. Hace cuatro años solo incidimos en uno. Pero este mensaje fue eliminado minutos después y luego escribió otra publicación en respuesta al panorama electoral de este 29 de octubre. No solo la coalición de gobierno ganó en nueve departamentos y se lucha el décimo, sino que en el solo departamento de Nariño, por ejemplo, hemos ganado 21 alcaldías. En esta seguidilla de trinos, Petro continuó entregando un balance de su coalición. El mapa de la victoria presidencial se mantiene con excepción de Barranquilla y Bogotá. En Bogotá se mantiene la fuerza política. Petro destacó la importancia de las listas cerradas que, según el mandatario, permiten que más mujeres lleguen al poder. Las listas cerradas demuestran que permiten abrir el espacio a la mujer. Su configuración debe ser democrática. Solo el pacto logró elegir más mujeres que hombres al Consejo de Bogotá. Hay listas que solo tienen hombres. Y por último, el presidente felicitó a Julián Triana Edil de Fontibón, quien logró conquistar a más de 33 mil electores. Aseguró que su hija Antonella, si tuviera la mayoría de edad, hubiese votado por él. ¿Cómo quedó esto en materia de fuerzas, Mauricio? Vamos a mirarlo porque, bueno, parecería que se movió el país hacia el centro. También varios partidos independientes por ahí que marcaron la parada. Pero, pero, muchos adjudicándose, entre ellos el presidente, victorias de aquí, victorias de allá. ¿Qué es cierto y qué no? Y si quiere y si le parece, nos metemos también en el debate que planteaba el doctor Racero acerca de si salió ganadora o perdedora la alcaldesa Claudia López. Paula, pues depende a quién le pregunte usted quién ganó y quién perdió, sobre todo a quién le pregunte. Si le pregunta al presidente en el momento del discurso o si le pregunta al presidente en el momento de los tweets. Ah, bueno, esa es la otra. Porque fueron como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, dos personalidades distintas. Tiene usted razón, un mensaje por un lado, un mensaje por otro lado. Y entre otras cosas, el discurso fue bastante peculiar, no sé si usted comparte, porque iba a hablar originalmente a las 7, los resultados se conocieron 6 y 10, ya prácticamente todos iba a hablar a las 7, todos esperábamos que lo hagan a las 7. terminó hablando a las 8 y 35 y todos dijimos va a ser un discurso lleno de cosas novedosas y de contenido y resulta que no, resulta que el discurso fue escueto, 5 minutos, lugares comunes, sencillo, leído, respetuoso, totalmente equilibrado y dentro del equilibrio lleno de lugares comunes, por supuesto. Y todo el mundo se preguntó, ¿para esto se demoró hora y media? En realidad yo creo que esa hora y media fue una hora y media de calvario entre quienes decían una cosa, quienes decían otra, o él diciendo que quería decir, alguien atajándolo y diciéndolo, no, no lo diga, léalo, etcétera, etcétera. Y se concilió que esto debería ser lo que dijo. Pero ustedes dirán, ¿por qué pensar mal de eso? Pues porque inmediatamente empezó a tuitear y ya no era la sin diéresis de decir que vamos a respetar y que aquí hay que oír a la voz del pueblo y demás, sino tuits como los que ustedes acaban de oír exactamente, que dice que salvo Bogotá y Barranquilla, la fuerza del gobierno se mantiene en todo el país. Y la fuerza del gobierno se mantiene en todo el país. Me parece no haber oído o no haberse dado cuenta, por ejemplo, de cosas como las que pasó en Cali con el triunfo de Alejandro Beder. O, por ejemplo, cuando decía, la coalición de gobierno ganó nueve departamentos y se está peleando el décimo. Vean ustedes a nuestra analista diciendo, pues en realidad, en realidad, del gobierno, del gobierno, tres departamentos solamente, que son Nariño, Amazonas y Magdalena. El resto, que si ganó un liberal por aquí, que ganó por allá alguien del partido de la Uy, qué sé yo, pues decir que esos son triunfos del gobierno, me parece que son una exageración bastante grande. Y ojo a lo siguiente. Lo decíamos en alguna de las notas. El presidente Petro, cuando fue la segunda vuelta en Bogotá, sacó el 58% de los votos en Bogotá. Y el candidato Gustavo Bolívar, el día de ayer, sacó el 18% de los votos en Bogotá. Si eso no es una desinflada del pacto histórico, si es una desinflada del petrismo en Bogotá, yo no sé qué podrá hacer. Creo yo, y basta con ver titulares internacionales de prensa en español, en inglés, de donde ustedes quieran, que señalan y enfatizan la derrota que sufrió el presidente Petro en estas elecciones, aunque no era un referendo sobre el presidente Petro, pero sí sus distintos temas fueron los que dieron lugar a plataformas de distintos candidatos. Por ejemplo, la seguridad, algo que se ha ido deteriorando de manera tan importante en el país. Todo el mundo señala esto como una derrota. Y creo yo, cuando dijo el discurso, que muchas personas estaban en una dimensión relativamente ingenua cuando decían ahora sí el presidente se va a moderar, ahora sí el presidente va a buscar la concertación, ahora sí va a haber un acuerdo nacional. Y en realidad, el talante que mostró en los tuits, el talante que muestra posteriormente, es el que creo que verdaderamente ha sido la línea de todo su gobierno. Un último dato al respecto, antes de contestarle a Paula sobre Claudia López y si fue una verdadera derrotada. El dato de que mañana, en primera instancia, en el orden del día, en el Congreso, está nuevamente la reforma a la salud. La misma reforma a la salud de antes de elecciones. ¿Cuál es la recapacitación que ha tenido el gobierno con las elecciones? Creo que a juzgar por eso ninguna. Y Paula, yo creo definitivamente que Claudia López es derrotada, pero no derrotada. Derrotada en la medida en que no tenía candidato o candidata que la siguiera, esto es un hecho, salió con una desfavorabilidad de casi 60%, pero es la primera, no quiero decir que sea la más importante, pero es la primera en el partidor para las próximas elecciones. Y así lo hizo saber en las últimas semanas por la manera como se dirigió al gobierno nacional. Oiga Mauricio, toca usted otro punto importante que a mí se me estaba pasando por alto y es que va a pasar entonces con las reformas del gobierno después de que se han barajado estas fuerzas políticas. Orden del día, número uno para el día de mañana, la misma reforma a la salud de antes de elecciones. La misma sí, pero la disposición de los partidos... Ah, vamos a ver. Eso nos lo dirá entonces el tiempo. Así es. Estaremos atentos y esperaremos. Federico Gutiérrez, sin duda otro de los grandes ganadores de esta jornada electoral, habló en la Alianza Informativa de Redma Noticias y Caracol Radio sobre su contundente triunfo y los retos de cara a la alcaldía de Medellín a la que regresa. Federico Gutiérrez vuelve a dirigir a Medellín. El político arrasó con más del 70% de los votos en la capital de Antioquia. En diálogo con la Alianza Informativa, Redma Noticias y Caracol Radio, habló sobre su contundente triunfo. Dijo que están listos a trabajar de la mano del gobierno nacional. Y que por supuesto tiene la oportunidad de demostrarle al país si es un demócrata o un dictador. Yo soy optimista en que nos llamará, en que nos convocará y en que empezaremos a trabajar en temas puntuales por Medellín, Antioquia y por todo el país. Uno de los temas prioritarios para el líder del partido, creemos, será la política de seguridad. Te quiero preguntar por la seguridad. ¿Qué va a hacer para recuperar otra vez los niveles que tenía antes de seguridad y tranquilidad Medellín? Giovanni, muy buenos días. A ver, aquí hay un reto muy grande, específicamente en este momento, que son los hurtos y temas como la extorsión. Espero hablar pronto con el comandante de la policía metropolitana. Aquí vamos a necesitar realmente también un apoyo del gobierno nacional. El fortalecimiento de la policía, de las fuerzas militares es fundamental en todo el país para recuperar la seguridad, pero al mismo tiempo la inversión social. El político también lanzó duras críticas contra la administración de Daniel Quintero. La votación que sacamos ayer es una votación histórica en la ciudad de Medellín y eso se convierte también en un plebiscito en contra del odio y de la corrupción que reinó durante estos cuatro años en la ciudad, lamentablemente. Esa votación de casi 690 mil votos con casi un 74% de la votación total, lo que demuestra es que la ciudad se necesitaba un verdadero cambio de lo que pasó estos cuatro años. Entonces yo he dicho, con las denuncias de corrupción que hay, con todo lo que ha ocurrido, con el abandono de la ciudad en lo físico, en lo social, difícilmente será un empalma en condiciones normales. Y aprovechó los micrófonos de la alianza para enviar un mensaje a los otros ganadores de la contienda electoral. Empezamos a recuperar el país desde las regiones. Mis felicitaciones a Carlos Fernando Galán, con quien ya hablé ayer, nos reuniremos pronto. Como nuevo alcalde de Bogotá, mis felicitaciones para Alejandro Eder, una votación importantísima. El ejemplo que dieron personas como Diana Rojas, Wilson Ruiz, quienes entendieron que era más importante la ciudad que sus proyectos políticos o personales. El triunfo de Jaime en Bucaramanga, también el triunfo de Alex en Barranquilla, de tantas personas, gobernadores. Federico Gutiérrez espera que tras estos resultados en las elecciones regionales, el presidente convoque a un diálogo nacional con los nuevos mandatarios. Ven y seguimos. Continúa la búsqueda del padre del futbolista Lucho Díaz, secuestrado el pasado sábado en La Guajira. Más de 160 comandos de la policía junto con el ejército recorren el departamento de la frontera con Venezuela también para dar con su paradero. Las autoridades, y esto es lo más reciente, ya tendrían identificados a los responsables gracias a las huellas dactilares que dejaron en la moto en la que llevaron a cabo el plagio. Se fortalece la búsqueda del señor Luis Manuel Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia Luis Díaz. Nuevos detalles se han conocido sobre este secuestro que inicialmente, se dice, podría ser perpetrado por delincuencia común. Sin embargo, lo que por ahora se descarta es que sea extorsivo. A la familia Díaz no han llegado exigencias económicas. Tenemos más o menos 160 hombres de la policía, sobre todo comandos élite del GAULA, de los comandos jungla, y el componente militar que también existe allí para poder guardar con el paradero. Hay un radio que se está, digamos, cubriendo de más o menos 5 kilómetros. Lo que sí confirman las autoridades es que los secuestradores ya estarían identificados. Sin embargo, para no entorpecer la investigación, los datos no han sido revelados. Lo cierto es que el director de la policía y el del GAULA continúan en la Guajira liderando la búsqueda. Esta mañana, a primera hora, abordaron un helicóptero para sobrevolar parte de la serranía del Perijá, zona septentrional entre Colombia y Venezuela, muy cerca al estado de Zulia. Dos días después del secuestro, policía y ejército no se atreven a confirmar, pero tampoco a desmentir que el padre de Lucho Díaz haya sido trasladado a Venezuela. Tenemos seis aeronaves, tenemos una aeronave de inteligencia coordinada, repito, con las fuerzas militares, pero a la hora es lo que podemos reportar indicando que está mi general directamente al cargo de la operación en el sector de la Guajira, muy coordinado con las fuerzas militares. Lo ubican en una motocicleta ya cuando se libera a la señora, pero esos elementos ya son parte de la investigación. Se está haciendo todo el material dactiloscópico, verificando huellas y todo esto para poder lograr con la identificación de los responsables. La recompensa de 200 millones de pesos se mantiene. Y anunciar por instrucción del señor ministro de Defensa Nacional una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien nos dé información que permita dar con el paradero de don Luis Díaz. La búsqueda del padre del futbolista también ha sido de gran preocupación para el fiscal general de la nación, quien le envió un claro mensaje al presidente Gustavo Petro. Y si está en Venezuela, por el lado del presidente de la República, ¿se puede buscar algún puente con las autoridades de este país para tratar de dar con el papá de Luis Díaz? Pues es que él es la única persona que conocen allá en Venezuela, entonces tiene que irse de él, me imagino, y hacer alguna tarea para la búsqueda de esa persona, porque pues hasta ahora nosotros no tenemos mayor comunicación con ese país. Esperemos que siga en Colombia, pero si está en Venezuela, por supuesto que debe ser la primera tarea de Gustavo Petro y es postelectoral que sí es para Venezuela y buscar al papá de Luis Díaz y traerlo sano y sano. Por tierra y por aire, continúa el despliegue del operativo con decenas de hombres del ejército y con los llamados lobos, hombres jungla del gaula, reconocidos por ser los más expertos en Latinoamérica en búsqueda y rescate. Terrible noticia esta, Mauricio, dolorosísima, dolorosísima noticia, pues que la verdad es que nos pone otra vez como en el foco mundial, siendo protagonistas del que quizá puede ser el peor delito que exista. Son de esas cosas que a uno lo desilusionan y lo desaniman de su país, es triste decirlo, pero hay que reconocerlo y que además nos preocupan, porque este es el caso mediático, pero es un caso que nuevamente reafirma que está regresando este flagelo del secuestro con mucha fuerza al país. Paula, esta es la clase de situaciones en la que es impopular dar unas cifras, porque entonces la frialdad de los analistas, pero hay que recordar que en el primer año de gobierno de Gustavo Petro el secuestro aumentó 100%, 101% para ser exactos, aumentó la cifra de secuestrados. Obviamente, cada caso es una fuente de dolor, cada caso es distinto, cada caso genera en el círculo de los allegados una pena distinta y uno no puede meterse solamente en la frialdad de las cifras para hacer un comentario de este estilo, pero sí creo que en la medida en que desde el día sábado mucha gente empezó a hablar de ahí está la paz total, ahí está la manera como se retrajo la fuerza pública, ahí están los espacios que se les está dando a la delincuencia con la mano blanda de las negociaciones y qué sé yo, creo que ese sentir en todo caso hay que ponerle algún tipo de datos duros y esos datos duros son primer año de gobierno de Gustavo Petro, aumento del 100% del secuestro en Colombia, 101%. Esa es la primera dimensión, la segunda sin lugar a dudas la dimensión humana. Mientras veíamos las notas estábamos comentando aquí con Paula que es absolutamente infame cualquier secuestro, absolutamente inaceptable cualquier secuestro, pero este además es totalmente incomprensible. Lucho Díaz, una persona que sólo le ha dado gloria al país, que sólo le ha dado alegrías al país, un hombre sencillo, un hombre del pueblo que lo que ha hecho es triunfar en lo que sabe hacer y hacerlo de la mejor manera posible, no merece que su familia esté pasando por este calvario. Una tercera dimensión, el tema de Venezuela complica mucho las cosas, el hecho de que se dé cerca de la frontera de Venezuela, que de la Guajira puedan pasar claramente a Venezuela, inmediatamente complica las cosas porque sabemos que al otro lado de la frontera se juega una especie de escondidas, es decir, vengo delíncua de este lado de la frontera, me escondo al otro lado de la frontera. A propósito, me parece que no es tan bueno el aporte del fiscal cuando dice, pues si están del lado de allá que el presidente que es amigo de ese gobierno vaya y negocie con ellos, eso pensará mucha gente, pero yo creo que en este momento no es manera de hacer política, no es momento de hacer política y decir es que como el presidente es amigo de Maduro, entonces sí, entonces no. Esto tiene que ser una causa nacional en la que nos unamos absolutamente todos. Confiemos que, como decía la nota, hasta el momento no se ha notado que sea un secuestro extorsivo porque no ha habido solicitud de dinero. Confiemos que esa solicitud no solicitud de dinero lo que muestre es que los delincuentes se quedaron como con una papa caliente, quizás no sabían exactamente a quién estaban secuestrando, empezaron a ver la reacción de la opinión pública, no se han atrevido a cobrar un dinero porque saben además que la justicia les tiene las huellas digitales identificadas, confiemos que esa situación se traduzca en que pronto lo liberen. Vamos a ver porque los elementos de complejidad son varios. Y en el mundo uno de los hechos más importantes se produce en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia de ese país suspendió todos los efectos de las primarias opositoras y por ende la elección de María Corina Machado como candidata presidencial. Estados Unidos ya se pronunció advierte que tomara medidas si Nicolás Maduro incumple el acuerdo alcanzado con la oposición en Barbados. El gobierno de Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra la oposición. En las últimas horas el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender todos los efectos de las elecciones primarias realizadas el pasado 22 de octubre en las que fue elegida María Corina Machado y que según el oficialismo fueron fraudulentas. La decisión del tribunal llega pese al acuerdo firmado hace unos días entre el gobierno y la oposición que incluía la autorización de todos los candidatos presidenciales siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Para el gobierno tiene consecuencias porque le hace pagar un precio muy alto de cara a algo que ha venido buscando el gobierno de Nicolás Maduro que es legitimarse ante la opinión pública tanto nacional pero especialmente a la opinión pública internacional. si con esta medida rompe los acuerdos que se acaban de firmar en Barbados para tener unas elecciones digamos medianamente limpias para el año 2024 pues entonces va a terminar pagando un precio muy alto ante la comunidad internacional. El anuncio también podría afectar el levantamiento parcial de sanciones sobre el petróleo y el gas que hace poco anunció la administración de Joe Biden. Estados Unidos ha condicionado el levantamiento o la suavización de las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela las ha condicionado a un avance en la ruta democratizadora y especialmente en relación con la celebración de las elecciones del año 24 y concretamente sobre el tema del levantamiento también de las inhabilitaciones políticas que pesan sobre los dirigentes de la oposición y especialmente de la candidata ganadora María Corina Machado. En caso de que el gobierno se mantenga firme la oposición tendrá que elegir entre dos escenarios o insistir en la candidatura de la persona que fue seleccionada en elecciones democráticas internas ¿verdad? o también tiene la posibilidad como algunos sectores de la propia oposición propugnan de buscar un acuerdo político para tener uno o varios candidatos que puedan sustituir a la candidata ganadora María Corina Machado. Aunque los más de 600 mil votos que obtuvo Machado la posicionan como la figura más importante de la oposición expertos señalan que la baja popularidad de Maduro podría impulsar a cualquier otro candidato. Se veía venir una decisión de este tipo por parte del régimen y Mauricio quizá esa no es la sorpresa la pregunta es ahora entonces si Estados Unidos realmente va a tomar represalias y si esas represalias pueden ejercer algún tipo de presión. Pues difícil situación Paula recordemos dos puntos el primero de ellos la suspensión de las sanciones económicas de Estados Unidos en lo que se refiere al petróleo y a las divisas y a los fondos etcétera etcétera es por seis meses sujeta a ver qué va pasando con el gobierno de Venezuela por lo tanto uno pensaría que ese periodo de prueba digamos es aquel que le permitiría al gobierno de Estados Unidos decir bueno bajo estas condiciones supuestamente de apertura democrática supuestamente de permitir a todos los candidatos participar y tener unas elecciones transparentes pero me salen con esta al cabo de seis meses se acaba ese levantamiento de sanciones esa sería la reacción obvia del gobierno de Estados Unidos dejaría un balance totalmente nulo esa concesión de Estados Unidos creo que no porque ya hubo un intercambio de prisioneros políticos de lado y lado pero bueno supongamos que en seis meses Estados Unidos dice así no le jalo porque esta es la manera como responde el régimen ojo el acuerdo del gobierno de Venezuela con la oposición dice que permitiría participar a todos los candidatos que tuvieran una habilitación legal para hacerlo y creo que en este momento por las triquiñuelas de quien maneja las normas y demás tendría la sartén por el mango el gobierno de Venezuela porque de hecho la suspensión de estas primarias y toda la crítica del gobierno de Venezuela hacia estas primarias tiene que ver con una inhabilidad supuesta pero que ha sido argumentada por las autoridades de Venezuela de María Corina Machado para presentarse por lo tanto lo que podría decir el gobierno de Venezuela a la oposición y Estados Unidos es estoy cumpliendo con aquello a lo cual me comprometí y es que solamente autorizo que participen candidatos que estén en orden desde el punto de vista legal y María Corina no lo podría estar obviamente para la opinión pública internacional obviamente para nosotros como observadores y creo que para Estados Unidos igualmente esto es una jugadita para terminar inhabilitando a quien como lo estábamos registrando la semana pasada muestra que recoge la fuerza de los venezolanos muestra que recoge la fuerza de la oposición por supuesto tiene disidencias dentro de esa misma oposición pero muestra que puede ser alguien que aglutine el fervor y el sentimiento de frustración que hay en el pueblo venezolano con el régimen de Nicolás Maduro vamos a ver si Estados Unidos puede hacer algo si lo dejan hacer algo o si quiere hacer algo porque en últimas quizás tampoco querría ir más allá de levantar sanciones porque acuérdense que a Estados Unidos también le interesa tener disponibilidad de petróleo en este momento dificultades en el Medio Oriente por ahora nos duró poquito el sueño de pensar que aquí se abría una nueva etapa política para Venezuela y vamos a ver si lo que nos decía nuestro amigo y analista Chomil Laceras de un nuevo acuerdo con la oposición pudiera abrir un nuevo camino la oposición y la oposición Gracias.